Esta es una decisión política que lo toma la gobernadora. Yo creo que esto lo va a hacer entre lunes y martes. La gobernadora va a decidir cuándo son. A mí no me preocupa si son en marzo o si son en octubre. Esa decisión política de la gobernadora y que lo haga. Y a partir de la decisión de ella veremos nosotros cuál es el rol que vamos a hacer. Pero que voy a trabajar políticamente seguro lo voy a hacer. Porque yo sigo pensando siempre en una catamarca distinta. Usted reafirmó la última vez que visitó nuestra provincia sus intenciones de ser candidato. ¿Ahora qué dice en cuanto a esto? Bueno, por eso. Si la gobernadora insiste en ser candidata a ella, yo voy a ser candidato a gobernador. Si no, apoyaremos a Raúl Jalí. ¿La piensa enfrentar una posible interna? Bueno, no va a poder ser en las pasos, pero hay que ver qué pasa. Veremos cómo viene, seguramente. Por ahí hay elecciones internas. Por ahí hay elecciones internas. Y bueno, veremos. Veremos a partir del momento que ella tome la determinación. Luis, consultale, ¿cómo está la relación con Corpachi? Porque hubo una alianza electoral, Rivera es ministro de gobierno, Rojas es diputado. Bien, bien, con la gobernadora hablé hace dos días, que no podía venir hoy. Me dijo, nos deseo mucha suerte. Que está en Buenos Aires ella en estos momentos, pero que bien, bien, las relaciones son buenas. No tiene nada que ver con el tema político, ¿no es cierto? Cada uno, somos libres pensadores. Yo nunca dejé de trabajar políticamente en Catamarca desde que recuperamos el PJ, ¿no? Así que bueno, la intención mía es de que siga gobernando el peronismo en Catamarca. Pero es que sea para mejor. Ella manifestó que quiere un peronismo unido días pasados en declaraciones a la prensa. Bueno, sería extraordinario que podamos estar todos juntos. Yo creo que de una buena vez por todas tenemos que darle a la gente algunas satisfacciones. Por último, lo dijo recién al pasar, ¿va a apoyar una posible precandidatura el intendente Raúl Jalil? Sin ninguna duda, sí. Y yo creo que tiene que ser el candidato del consenso. No tengo ninguna duda. Lo ha demostrado su gestión en la ciudad.